Y ahora sí le paso la palabra, ¿quién va a ser nuestro presidente de la nación a partir de diciembre? ¡Mauricio Nandri! ¡Vamos! Buenas noches, buenas noches, amigos de Santa Fe y amigos de toda la Argentina, yo también, yo también. ¡Mauricio presidente! ¡Mauricio presidente! ¡Mauricio presidente! ¡Mauricio presidente! ¡Mauricio presidente! Yo también siento una enorme alegría de volver a estar acá en Santa Fe. Y venía pensando que son muchas las veces que hemos venido en estos años. Y la verdad que hemos ido viendo cómo crecía de a poco este sentimiento de que juntos podemos construir la Argentina que nos merecemos. Y hoy, la verdad que hoy, viendo los recuentos parciales, no puedo creer la cantidad de santafesinos que se sumaron al cambio. Gracias. 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 Gracias.